Si te preguntan por mi, diles que vivo soñando con unos ojos como los tuyos y que por algún camino solo me fui di que me has visto cantar con esa voz que conoce tu sentimiento y que mi canto tiene el color de la luna sobre el palmar di que me fui como la brisa que deja quieta la palma y el azulejo cariño mío no pica más al mereí y en la sabana cuando se acaba el verano el amarillo se va del araguané di que me fui como la brisa que deja quieta la palma y el azulejo cariño mío no pica más al mereí y en la sabana cuando se acaba el verano el amarillo se va del araguané y en la sabana cuando se acaba el verano el amarillo se va del araguané Si te preguntan por mi, diles que vivo soñando con unos ojos como los tuyos y que por algún camino solo me fui di que me has visto cantar con esa voz que conoce tu sentimiento y que mi canto tiene el color de la luna sobre el palmar di que me fui como la brisa que deja quieta la palma y el azulejo cariño mío no pica más al mereí y en la sabana cuando se acaba el verano el amarillo se va del araguané di que me fui como la brisa que deja quieta la palma y el azulejo cariño mío no pica más al mereí y en la sabana cuando se acaba el verano el amarillo se va del araguané y en la sabana cuando se acaba el verano el amarillo se va del araguané